Muchas gracias, diputado presidente. En efecto, yo creo que tenemos un documento mucho mejor con relación al documento que se presentó el año pasado. Tiene más elementos de análisis, mucho más documentos que se acercaron previamente y sobre todo las opiniones que se virtieron el día de ayer, que desafortunadamente yo no pude estar, pero la relatoría que se ve en el documento establece que hay una visión informada de parte de los representantes de los órganos, de los poderes, de los órganos, de las dependencias y de todos aquellos que tienen que ver con el problema de la justicia en el país. Como lo dijimos hace un año, el asunto de la justicia es un asunto transversal, que no tiene nada más que ver con un poder o con una de las partes que están involucradas en este problema, sino que atraviesa a muchas dependencias, atraviesa poderes y atraviesa órganos. En ese sentido, ahora yo creo que hay una visión mucho más clara de cómo se está enfrentando el problema de la justicia y cómo debíamos de apreciarla mejor en el contexto y en su reflejo en el presupuesto de egresos de la Federación. Yo soy de la idea que efectivamente habrá algunos puntos controversiales, algunas cosas que se tengan que considerar adicionalmente a esta opinión general. Me parece que lo que se propone es una opinión positiva acerca de los presupuestos que están planteándose, estableciéndose en cada uno de estos órganos, poderes y dependencias. Y creo que en ese sentido, lo que sea de adición y de lo que sea de postura personal o de partido, creo que se debía de agregar. Entonces, yo pienso y recomiendo a todos mis compañeros que se apruebe en estos términos con la adición y con los planteamientos que ya se han generado y que ya se han propuesto. Y desde luego, la reunión que se propone con la Comisión de Presupuestos. Esto cuanto. Muchas gracias, diputado.